¡Suscríbete! ¿Qué expectativas tienes para este evento? ¿Qué expectativas tengo? Va a ser un cañonazo desde la lucha libre porque un poco bien podemos ver tanto talento junto y pues yo rechazo a nuestra persona. ¿Tus propósitos para Año Nuevo? Mis propósitos para Año Nuevo es seguir siendo la mejor en la lucha libre. El que el nombre de Big Man se lo esté siempre llamando y lo tengan bien presente y pues como todo, la tarde será la mejor y lo disfruta. Por último, ¿me puedes regalar un saludo a la página R de Rudo, por favor? Claro que sí. Les mando saludos a la página R de Rudo, por favor. Y para la página R de Rudo. Muchas gracias.